Las Vegas. Después de años de no presentarse en su tradicional temporada de fiestas patrias, Luis Miguel tiene un complicado regreso a Las Vegas. Las Vegas. La segunda ocasión que se repitió la falla, Luis me ofreció una disculpa, evidenció a los responsables de mantener la calidad del sonido, y pidió 10 minutos para que lo arreglaran. Un público muy paciente lo apoyó en todo momento, y tuvo como recompensa la reposición del bloque de temas que Luis Miguel optó por saltarse al no lograrse de inmediato la optimización del sonido.